Leo 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Leo, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Leo, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Leo? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, 2 de copas. Esta carta nos indica que sientes ahora algo especial por una persona muy cercana a ti, lo cual te llena y hace que nazcan ilusiones por cosas que hasta ahora no las tenías. Es un momento que favorece el espíritu en todas sus dimensiones, y que favorece el que pongas en marcha cosas que tenías olvidadas. También podemos añadir que te encuentras en un momento de evolución personal. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, la fuerza. Estás razonando con rectitud y firmeza en el asunto que te ha traído hasta aquí, no podemos darte más soluciones que las que seguramente ya conoces, pero sí podemos afirmar que estás en lo cierto en tus pensamientos. Actúa de acuerdo con ellos y triunfarás. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, el mundo. Hay paz, armonía y estabilidad en tu vida de pareja o con la persona que mantienes relación ahora mismo. En este último caso, podría prepararse una unión en breve espacio de tiempo. Es carta de protección, además, lo que promete que seguirás de esta manera durante bastante tiempo. Muy buena posición en este sentido. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, 8 de espadas invertida. Se te indica que pronto recibes un ingreso que hacía tiempo esperabas, y del que ya estabas casi convencido barra a de haber perdido pero que termina bien. Es época propicia también para alguna nueva inversión que puedas realizar. Carta que indica liberación de obstáculos que interferían en el rendimiento de tus finanzas. Equilibrio y comodidad económica. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, la justicia. Tu actividad o profesión vive un momento de equilibrio. Asuntos legales que puedes tener en marcha pueden serte favorables ya que te encuentras en época propicia para ello. Eres buen inversor y sabes lo que haces en tales menesteres. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, rey de bastos. Buena salud. En este apartado se descartan problemas y disfunciones de ningún tipo. Situación que se prolongará durante largo tiempo. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, caballero de pentáculos. Se cumple ya en tu vida ese deseo que esperabas. La carta indica que después de tanto tiempo, finalmente se te materializa. También puede indicar que una persona ajena que conoces hace poco o conocerás de inmediato, es la que te ayudará a resolver ese asunto que tienes desde hace tanto tiempo pendiente. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a, tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, caballero de bastos. Sí a tu pregunta. Viaje próximo importante. Cambio que se avecina. En tiempo, alrededor de nueve meses. La decisión la debes tomar tú. Intenta cambiar tu frustración interior en fuerza activa. En relación a, tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, el sol. Mucha actividad de todo tipo se te va a presentar de inmediato. Se te ve bastante contento y satisfecho a. En relación a, tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, la estrella derecha. Si completo a tu pregunta o esperanza. La persona en la que piensas está muy de cara hacia ti. Materialización de ilusiones. Unión a la vista, aunque a largo plazo. Vas a conocer a alguien muy importante en tu vida afectiva. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, rey de espadas. Si completo a tu pregunta. En tiempo, cerca de un año. Persona de índole positiva. Puedes confiar. Socio en el que se puede confiar. Proposición honesta. Actúa de inmediato. Juicio que sale a tu favor. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, rey de espadas. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, seis de copas invertida. No a tu pregunta. En tiempo, lentitud. Tratamiento dudoso, mejor revisarlo. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, la sacerdotisa invertida. No te hagas ilusiones y sé realista, lo que tú pretendes, seguramente no se materializará. Haz revisión de valores y calcula lo que realmente quieres, y sea posible de obtener de acuerdo con lo que tú dispones ahora. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo Leo hoy. Raida. Comunicación, viaje. Raida es una de las runas que pertenecen al ciclo de la realización personal. La comunicación es el mensaje de esta runa. Raida simboliza el ajuste que tiene dos caras, dos elementos, como la fusión de la tierra y el cielo. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Aunque es viable y correcto que haya una unión, esta no puede forzarse de ninguna manera, debe haber un proceso, un camino que unan los polos, situaciones o personas, debes intentar y conseguir regular el esfuerzo desmesurado en tu viaje. Cuando dicho proceso se haya realizado por sí solo acontecerán los resultados esperados. Para conseguirlo deberás reforzar tus valores internos para a su vez reforzar tu yo interno, ya que ambos los tienes descuidados. Será precisamente aquí donde encontrarás la respuesta que estás buscando. Se trata pues de realizar un viaje interior principalmente. La noción de que la cantidad hace la fuerza no se aplica aquí. Esta runa contiene en sí misma la alegría, ya que, en esta situación podrás ver el final de la trayectoria en el asunto que te ocupa. Deberás entender que el tema material no tendrá que mezclarse con este viaje interno que realizarás. Te aconsejamos que te mantengas aislado de la gente que hasta ahora ha compartido tus cosas, repetimos que en este caso la cantidad no hace la fuerza. Si todo ello lo haces con rigurosa exactitud en tiempo verás como los resultados no forzados se manifiestan espléndidamente. Terminamos hoy Leo con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Merlina. Estás confundido e indeciso porque no cuentas con suficiente información. Investiga o busca consejo de algún experto antes de tomar una decisión. Te sientes como si estuvieras dando vueltas en círculos una y otra vez analizando todas las opciones sin llegar a ninguna conclusión, incapaz de tomar ninguna decisión. Esta postura te lleva al agotamiento tanto físico como mental, llevándote a la confusión. La razón es que no tienes suficiente información, y tienes que investigar con profundidad sobre el asunto, una vez hecho tendrás las ideas claras. Pídeles a tus ángeles que te ayuden y que te enseñen el camino correcto, ellos a través de tus sueños se pronunciarán, o te darán alguna señal, luego solo guíate por tus sentimientos y tu intuición. Antes de tomar una decisión final busca consejos de amigos o de personas con más experiencia, ellos pueden ayudarte. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Leo, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.